Saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal la huerta en el campo hoy este vídeo será muy maravilloso porque les traigo a conocer un poderoso insecticida fungicida y a la vez un fertilizante 100% ecológico este insecticida y fungicida sirve para controlar hongos e insectos y para darle una mejor nutrición a nuestras plantas de nuestro huerto o jardín con este preparado vas a poder controlar y acabar con todos esos insectos que invaden tus plantas tales como las hormigas el pulgón la mosca blanca el barrenador la araña roja y otros insectos este lo vas a poder aplicar a tus árboles frutales como plantas de hortalizas como también a tus plantas ornamentales lo mejor de todo que para este preparado sólo vamos a necesitar dos elementos que solemos tener en casa así que sin más que decir vamos a la preparación de este insecticida y a la vez un fungicida 100% ecológico para controlar hongos e insectos para este preparado vamos a necesitar 3 kilos de ceniza de leña también vamos a ocupar 200 gramos de jabón de lavar y 6 litros de agua entonces lo primero que vamos a realizar es encender el fuego como pueden ver yo aquí haré este fogón improvisado al aire libre tú lo puedes hacer en tu cocina de leña luego que encendemos el fuego pasamos a colocar una olla en el fuego luego pasamos a echar los 6 litros de agua a la olla mientras el agua se calienta aprovechamos el tiempo y colamos la ceniza de leña esto es para que no sea más fácil cuando lo pasemos a nuestra bomba espaldera o atomizador que utilizamos ya que al colar la ceniza evitaremos a que nuestra boquilla de la bomba se nos tape con algún trozo de madera o carbón que no se haya quemado bien también aprovechamos en sacar pequeñas partes de esta bola de jabón para obtener los 200 gramos después que hemos colado la ceniza pasamos añadir los 6 litros de agua luego con la ayuda de un palo o una vara larga procedemos a removerlo bien tal como puedes ver ahora pasamos a agregarle los 200 gramos de jabón y seguimos mezclando nuevamente esto es para que nuestra mezcla vaya unificando esto lo vamos a cocinar 20 minutos y durante ese tiempo hay que estarlo removiendo esto lo hacemos para que nuestra mezcla no se derrame hay que tener en cuenta que la ceniza es rica en nitrógeno potasio calcio magnesio hierro y zinc es por esta razón que esto sirve como fertilizante para nutrir nuestras plantas como el potasio que favorece el crecimiento del follaje y los frutos y mejora la tolerancia de la planta ante la falta del agua ahora que han pasado los 20 minutos pasamos a retirarlo del fuego esto lo hacemos con mucho cuidado entonces lo ponemos en un lugar seguro y lo vamos a dejar reposar por toda la noche después de esperar toda una noche con la ayuda de un colador colamos nuestro caldo de ceniza ahora que hemos colado el caldo de ceniza podemos decir que está listo nuestro insecticida y fungicida y a la vez fertilizante para aplicarlo a nuestros árboles frutales como también a nuestras plantas de hortalizas para la dosificación que vamos a usar será un litro de caldo de ceniza por 10 litros de agua entonces como pueden ver aquí tengo esta bomba de 17 litros y aquí tengo esta medida de 500 mililitros el cual voy a agregar tres tazas de esta el cual sería un litro y medio por 15 litros y medios de ahora que hemos añadido un litro y medio de caldo de ceniza pasamos a agregarle 15 litros y medio de agua para un total de los 17 litros ahora pasamos a aplicarlo a nuestros árboles frutales y a nuestras plantas de hortalizas por aquí tengo este árbol de aguacates y esto lo vamos a hacer de una forma foliar lo cual vamos a fumigar hojas tallos tronco y brotes de nuestro árbol esto se lo aplicamos así con la finalidad que todo insecto que haya en el árbol se elimine o se retire de la planta bien de esta manera se lo aplicamos a los demás árboles frutales que tenemos en nuestra huerta hay que tener en cuenta que para la aplicación es de hacerlo por la mañana o cuando el sol se haya ocultado esto es para que la planta no se vaya a quemar con el sol te estarás preguntando cada cuánto tiempo tienes que aplicarlo si tienes plaga en tus plantas entonces te recomiendo aplicarlo dos veces por semana hasta que veas que ha solucionado el problema y si lo usas como preventivo puedes aplicarlo una vez cada 15 a 20 días bien amigos si te gustó este útil contenido y me quieres apoyar te invito a que me regales un me gusta y que lo compartas por las redes sociales y si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal la huerta en el campo saludos y nos vemos hasta un próximo vídeo